Cuando yo vaya a verte Esta noche, mi amor Un ramito de rosas Te daré mi corazón Un ramito de rosas Que corté para ti Porque es como una prueba Que te quiero mucho a ti Un ramito de rosas Para ti Cariñito Para que seas feliz Un ramito de rosas Para ti Amorcito Eres mi porvenir ¡Gracias! Cuando yo vaya a verte Esta noche, mi amor Un ramito de rosas Te daré mi corazón Un ramito de rosas Que corté para ti Porque es como una prueba Que te quiero mucho a ti Un ramito de rosas Para ti Cariñito Para que seas feliz Un ramito De rosas Para ti Amorcito Eres mi porvenir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!